Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y programar el modo no molestar en Qubot P80 Pro. Para esto abrimos los ajustes y luego pasamos a la pestaña llamada sonido y operación. Y bueno, aquí la primera opción tras estos ajustes será no molestar. Si queremos activarlo ahora, simplemente pulsamos aquí este botón y podemos ver que tras su activación aquí vamos a ver su icono en la barra de estado justo a la batería y si queremos desactivar el modo no molestar, podemos hacerlo desde aquí. Aquí más abajo en esta sección podemos añadir algunas excepciones y aquí también tenemos la opción de añadir programaciones. Y lo vamos a hacer, vamos a añadir una programación nueva y puede ser un evento o una hora. Si pulsamos el evento, ahora da igual cómo lo nombremos, vamos a seleccionar una fecha del calendario y bueno, si decidimos seleccionar una hora, será una programación con repetición durante la semana. Pues bueno, puede ser por ejemplo así. Y bueno, tras eso podemos seleccionar la repetición, confirmamos con el botón hecho, luego seleccionamos la hora de su inicio. Tras eso la hora de su finalización, por ejemplo. Y bueno, simplemente salimos desde aquí y podemos ver que aquí lo tenemos. Si queremos desactivarlo, simplemente tenemos que tener estas programaciones desmarcadas y para eliminar, bueno, podemos por ejemplo abrirlo y luego aquí vamos a tener la opción eliminar y simplemente pulsamos aquí y confirmamos con el botón eliminar. Y bueno, también vamos a ver si podemos activar y desactivar el modo no molestar desde el centro de control. Pues tenemos que deslizar el dedo dos veces y aquí tenemos modo no molestar que también podemos activar y desactivar de manera muy fácil desde aquí. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.